Ya estamos en comunicación con Emilio Irgoiti, que es presidente del Colegio de Farmacéuticos de Entre Ríos, a quien le agradecemos esta comunicación. Bienvenido a Telenoche. Perdón, ahora. Bienvenido. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo le va? Buenas noches y buenas noches a la audiencia. Bueno, ¿qué balance hace del anuncio concretado en el día de hoy por parte de las farmacéuticas de este congelamiento hasta el 7 de enero? ¿No se escucha? Bien, estamos tratando de tener las repercusiones en torno a la información dada a conocer en el día de hoy. Bueno, el acuerdo de congelamiento hasta el 7 de enero, una información más que importante, aunque aún falta la información oficial. ¿No se escucha? Sí, sí, ustedes me escuchan a mí. Ahora sí, perfecto. ¿Qué balance hace del anuncio de hoy? Bueno, por eso, yo no sé si me habían escuchado. Yo les decía que fue una reunión larga y fue interesante porque estuvieron presentes no solo el secretario de Comercio, el señor Felletti, sino también la ministra de Salud, que es importante que ellos estén porque, a ver, el medicamento no es solo dinero, tiene un componente sanitario que es lo más importante. Entonces, es importante que se trate en un contexto completo. Es cierto que se van a retrotraer al 1 de noviembre y van a tener una cierta estabilidad hasta el 1 de enero. Ahora, no se habló de congelamiento, sino de un monitoreo de los precios. Porque hay veces que por ahí el congelamiento es algo absoluto y hay medicamentos que por ahí pueden llegar a tener algún causal serio de que tenga que tener alguna variación. Por eso se habló de un monitoreo, que me parece lógico y me parece muy bueno, porque yo creo que de esa manera el laboratorio no va a correr peligro porque va a ser algo coherente y serio. Así que, por ese lado, nos parece buena la situación. Además, se van a publicar los precios en la página web de la ANMAT, que eso también es más que importante. Claro, una unificación, ¿no? No sé si actualmente esto estaba sucediendo, que se unifican los precios en todo el país, o si dependiendo de las zonas, ¿esto varía? No, 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 eso es unificado. Es más, es importante que sepan que, a ver, las farmacias en el precio no tienen nada que ver. O sea, incluso, ni siquiera nosotros las farmacias ponen el margen. Es el último labor. El margen le pone el gobierno. Claro, nosotros estamos totalmente atados, no tenemos ninguna opción. Ahí son los laboratorios los que ponen el precio y los que tienen que negociar, en este caso, con el gobierno, ¿no? Lo único que nosotros... Sí, en torno a los 500 medicamentos que se habla, y teniendo en cuenta los laboratorios que han firmado, estamos hablando de medicamentos que son los más importantes en el contexto de lo que es el valor de la canasta de medicamentos para una familia. ¿Cómo repercute todo esto? Justamente, mirá, lo que se toma son los de más uso, porque vos, a veces, hay muchas fluctuaciones y por ahí hay medicamentos que no se movieron y otros se movieron demasiado. Entonces, y por ahí los dos no son los que repercuten fuerte en la canasta. Entonces, a veces, cuando se sacan los aumentos, es importante ver de qué manera se hacen. Nosotros, lo que nosotros pudimos sacar, tanto la Confederación Farmacéutica Argentina, como nosotros, como el colegio, los aumentos del medicamento no fueron tan grandes como salieron a la calle. Hay que tener en cuenta un montón de cosas. Por eso, vos sabés que esto da para largo. Pero, por ejemplo, el 40% de la parte de obras sociales es PAMI. Y eso no aumentó, prácticamente fue un 9%. Entonces, y hay, vos fijate que con respecto al PAMI, hay mucha gente que consume eso. Entonces, la resultante, el, el, ¿cómo se dice? Sí, la resultante de lo más usado. Por ejemplo, en lo que va del año, a nosotros nos da un 35, 36%, el acumulado de ahora. ¿Entendés? Entonces, es muy importante ver cómo se sacó para ver si realmente coincide con lo que es. ¿Me siguen? Sí, sí. Y de esos medicamentos que más han aumentado, que están en este listado, ¿no? Hoy por hoy prioritario. ¿Qué puede destacar de alta demanda que ingresa en este acuerdo, no? Espera, no te entiendo la pregunta. De esos medicamentos de alta demanda que ingresan hoy en este acuerdo, que podrán mantener sus precios regulados, al menos, ¿cuáles puede destacar? No, no, vos fijate que desde el momento que te van a decir que están monitoreando, ellos saben cuáles son. Entonces, eso es lo que se van a tratar de organizar bien. De que no se disparen, que no haya distorsiones, que a veces las hay, ¿entendés? Eso es lo más importante, es eso, que lo van a estar monitoreando, en concordancia con los laboratorios. Muy bien. Eso es una... Muy bien, y además, teniendo en cuenta que el ANMAT publicará entonces el listado de los precios, eso es muy importante para que todos sepamos cuáles son los valores reales, por lo menos hasta el 7 de enero. Exacto, exacto. Y yo creo que es algo coherente, porque si vos sos muy absoluto a veces, en una medida, por ahí después se rompe por algunas cosas que se escapan a eso, lo que yo hoy te decía, una droga que falte, por ahí un salto inadecuado del dólar, y la droga viene de afuera totalmente, entonces se la lleva pronto el precio del dólar. Entonces son cosas que hay que tener en cuenta cuando se toma una medida así, por eso es totalmente atinado. Hacer un monitoreo serio me parece atinado. Emilio Grigolti, presidente del Colegio Farmacéutico de Entre Ríos, muchas gracias por haber estado comunicados con nosotros en esta edición de Ahora. Al contrario, un gusto, un gusto y a disposición. Hasta luego.